El Salvador concluyó su participación en los Juegos Codicadern nivel intermedio celebrados en Tegucigal, Honduras, donde se quedó con el tercer lugar en el medallero general con 35 medallas de oro, 33 de plata y 36 de bronce, para un total de 104 preseas. Dentro de lo más destacado, el país se coronó campeón en karate, donde se compitió en kate individual masculino y femenino y por equipos. Además, se dominó en los diferentes pesos en cumite con atletas como Hazel Flores, Brian Delgado y Mariana Ríos, así como Stephanie Zaguirre, quien fue muy productiva en relación a las medallas doradas. Por otro lado, el atletismo levantó el vuelo en las últimas jornadas, donde al final se quedó como segundo lugar solo por debajo de Costa Rica. Registró 9 medallas de oro, 7 de plata y 9 de bronce. El ajedrez sigue siendo un punto alto en El Salvador porque volvió a coronarse como primer lugar. Doblegó a Costa Rica, quien se quedó en la segunda posición, con 15 medallas de oro, 8 de plata y 2 de bronce. La atleta más destacada fue Dalila Barahona, quien cosechó 3 medallas de oro. Para mí ha sido una gran experiencia, ya que me ha dado la oportunidad de conocer diferentes culturas, a diferentes personas, además de poner en alto mi país y representarlo con mucho orgullo. Yo gané oro en modalidad convencional, oro en rápidas y oro en blitz y también a nivel de equipo, oro en primer lugar. El Codicader culminó este viernes con la ceremonia de clausura, donde a El Salvador se le hizo entrega el trofeo del tercer lugar general, así como se hizo acreedor de una placa de reconocimiento por su participación en la fiesta polideportiva. Ante esto, las autoridades del INDE se mostraron satisfechas con lo realizado. Ha sido una competencia muy interesante, hemos visto en los diferentes escenarios y en los diferentes deportes a nuestros muchachos luchar hasta el final. Nos hemos encontrado con algunos obstáculos, pero los chicos han entregado todo lo que tenían para dar representando a El Salvador. Hemos tenido unos grandes triunfos, unas alegrías y todo esto se conjuga en un ambiente de convivencia, no solo a nivel de la delegación salvadoreña, sino con las delegaciones de los demás países. Hemos dado el máximo esfuerzo en estos juegos, sabemos que los demás países venían preparados y nos vamos satisfechos por todo el trabajo que se hizo acá. Los atletas dieron lo mejor de sí mismos, pues vamos satisfechos la verdad. Los atletas y entrenadores, así como delegados, retornaron al país durante el mediodía de este sábado, donde fueron recibidos entre aplausos y abrazos de familiares y amigos, celebrándolo cosechado durante el certamen. La satisfacción de unos juegos del Códicadero más, las condiciones no fueron las óptimas para poder tener nuestro mejor desempeño, sin embargo, creo que el colectivo del deporte estudiantil salvadoreño pudo representar a nuestro país con mucha dignidad. Muestra ello en los cerrados que estuvieron a tablas de posiciones, en que Guatemala ocupa el primer lugar, Costa Rica el segundo y el sábado el tercero. En lo que respecta al atletismo, la satisfacción de haber ganado el atletismo masculino y segundo en el femenino, y haber mantenido hasta el último día la disputa por el mayor número de medallas con Costa Rica. Los resultados de nuestros chicos son satisfactorios, principalmente porque el próximo año somos sedes del Códicadero 15-17 en nuestro país, y muchos de estos chicos van a estar representando a El Salvador en esas justas. El Salvador volverá en el 2021, donde la sede será Costa Rica, y el reto se vuelve claro, retornar al campeonato de los Juegos Códicadero nivel intermedio. Para La Polémica, Nelson Hernández.